Por fin, ¿vienes? Ah, bueno, pensaba quedarme aquí a echar una siesta, pero ¿qué? ¿Cómo en el baile de graduación? Allá vamos. Bien, empieza la aventura. Espero que estemos haciendo lo correcto. ¿Qué? Ya sabes lo de reunir a todos en el aniversario. Yo se veía emocionado con la idea de que hiciéramos algo. Sí, digo, claro que sí. No lo veía tan emocionado desde nunca. Sí, bueno, con el nunca se sabe yo estaba un poco preocupada. No, no, fue una buena idea. Espero que todos lo vean así. Vinimos todos, ¿no? Gracias, hermano, bien dicho. ¿Sabes qué? Dejemos de hablar de lo que pasó y disfrutemos el viaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Ok. En tercero, Josh se sentó al final del salón, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a jalarle el corpiño a la chica que tenía adelante. Así que el profesor lo mandó a la primera fila, a mi lugar. Ok, ¿y? Pues que me fui a su lugar. ¿Y? Junto a Josh, así nos conocimos. Y somos amigos hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si Ginny Seamond no hubiera alcanzado la pubertad tres años antes y ese día no hubiera llevado una camiseta corta por la que asomara su corpiño... ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico... Ahora mismo. O quizá estarías hablando con otra persona... ¡Bum! El efecto mariposa. Ay, vaya, vaya, vaya. Más gente. Por fin llegaron. ¿Por fin llegaron? ¿Qué demonios? Jess, hola. Jessica, por aquí. Ah, ¿les está dando un infarto o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías sacarnos de aquí, por favor? ¡Oh, Dios mío! Creí que íbamos a morir diez minutos más allá adentro y me hubiera comido la pierna. ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Esto de aquí es puro músculo. Sí, claro. Ajá. ¡Ey, Chris! Estoy haciendo lo que me enseñó Sam. Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los demás. ¡No seas patán! ¡Miren esto! Parece que alguien está enamorada de nuestro buen amigo y presidente de la clase, Michael Monroe. Chris. A ver, me pregunto qué tipo de fantasías eróticas imaginará nuestra amiga Jessica. ¡Defuélvemelo, idiota! Idiota, pero rápido. Ese es mi lema. Ay, eres un idiota. Quizá los entrometidos no deberían entrometerse con las demás personas. Ah, sí, intento no hacerlo por lo general. Anda, Jess, puedes contárnoslo. ¿Sabemos guardar secretos? Como sea. Se enterarán tarde o temprano. Bien, bien, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza. Ah, vayan ustedes. Voy a quedarme aquí un poco más. A ver quién más viene. ¿Esperas a Mike? ¿Qué? Ah, no. Es igual. Quien sea. Ajá. ¿Sam? Ah, ¿ya viste el paisaje? Digo, Dios mío. A veces olvido solo detenerme y contemplar el mundo. ¿En serio no podían haber construido el refugio justo donde llegue el teleférico? Pero entonces no habría sido un lugar tan bonito. ¿Sabes? ¿Y dónde está el botón es cuando lo necesitas? ¡Qué escalofríos! Casi llegamos. No, es que me está dando mala vibra. Ah, sí. Será raro verlos a todos aquí arriba otra vez. Es decir, ¿qué opinas de... ¡No! ¡Carajo! ¡Por Dios! Hola, chicos. ¡Michael! En serio, tendrían que haber visto las caras que pusieron. Mijo, casi te mato en defensa propia. Sí, seguro. Michael, eres un idiota. Venga, chicos. Somos todos amigos, ¿no? No hay ninguna necesidad de recurrir a la violencia. Fue una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Déjense llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? ¿Qué te has creído? Solo intento animar un poco esto, Em. No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así. Michael, voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Pues, esto es algo muy incómodo. Lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos adelante. ¿Ok? Matt. Entendido. En serio, no quiero cagarla. Genial. Todo en orden. Así es. ¿Y ahora se van a besuquear? Oh, Dios mío, claro. Nos vamos a besuquear. Ah, no. En realidad lo que iba a hacer es checar el teleférico. Está bien. Nos vemos. Adiós. Está bien. Adiós. ¡Demonios! ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo todo el equipaje. Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam. Ok. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Olvidé que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes esperar. Casi llegamos. Es importante. Matt, por favor. Emily, no creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo. ¿Tú vas a protegerme de la oscuridad de afuera? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Aquí nadie nos va a robar. Matt, ¿estás bromeando? ¿No puedes dejarme sola ni siquiera cinco minutos? ¿Tampoco confías en mí? No pretendía decir eso. ¿Por qué nunca me escuchas? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento, Emily. Tan, solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, agarra todas nuestras cosas y ve al refugio tan rápido como puedas, ¿ok? Bien. Como tú quieras. Gracias. Nos vemos ahí en cuanto encuentre a Sam. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disculpa, Ashley, no pretendía asustarte. ¡Por Dios, Matt! Bueno, sí, quería asustarte, pero no asustarte, asustarte. ¡Por Dios, ¡ay, por Dios! Vamos, ¿ya pasó? Oye, lo siento mucho, Ashley. No pasa nada, estoy bien, estoy bien. ¿Qué estás viendo? ¿Algo interesante en esa cosa? Déjame ver. Ah, pues claro, adelante, quédate atónito o algo. Está bien. ¡Hija de puta! ¿En serio, Emily? ¿Pero qué carajo? Oye, tal vez no es nada. ¿Nada? ¿Te parece? Es decir... Cuando las cosas no son nada con Emily. ¿Eh? No lo sé. Maldita sea. Matt. ¿Te arrepentirás de eso? Ponga las manos en alto donde pueda verlas. Está rodeada. ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo, salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel? Yo, bueno, no lo sé si lo pones así. ¡Eh! Genial. Vas a ver, ¿lo sabes? ¿Dónde te escondes, jovencita? ¡Oye! ¡En el banco! ¡Eh! ¡Uy, mierda! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Eh, Mike! ¡Oh, shakalaka! Me atrapaste, ¿eh? ¿Está bien? ¡Ok! No te podrás esconder, Michael. Conozco todos tus trucos. ¡Oye! ¡Eso es! Te voy a encontrar, Jess. ¿Y luego qué? ¡Oh, oh! ¡Esta ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, más! ¡Oh, vas a perder! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡Yo gané! ¿Así que me ganaste? Ah, yo creo que no. Cuando me arrodille lo sabrás. Ok, ok. Vaya, vaya. ¿Entonces soy la ganadora? Eres una digna rival, Jessica, reina de la bola de nieve. Ok, eso suena un poco sucio. ¿Mi lady? ¡Guau! Dijo algo para luego, chico. Tengo reservas ilimitadas. Volvamos al refugio. Sí. Aunque todo esto es precioso. Impresionante. Digo, ¿podría pasarme aquí fuera toda la vida siempre que estuviéramos besándonos tú y yo? ¿Sólo besándonos? Entre otras cosas. Bueno, creo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. Sí. Sí. Hola de nuevo. Dime cómo te encuentras. Bueno. Confío en que hayas estado en la compañía de buenos amigos desde la última sesión. En esta ocasión, vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Agarra el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Dime qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Verás diversos conjuntos de imágenes. Gracias. Gracias.